Claro que si doctor, aquí lo esperamos, buenas tardes. Hey, bienvenidos al consejo de la semana, yo soy Don Edgar y el día de hoy hablaremos de la importancia de aplicar aceite pre-shave, como su nombre lo dice, para antes de rasurar. La función principal es, abrir el poro para tener un mejor deslizamiento de la navaja, ya que aumenta la flexibilidad y lubricación en la piel. Cuando nos rasuramos, no solo quitamos vello, sino también quitamos piel y el aceite pre-shave nos ayuda a regenerar. Y recuerda, una piel hidratada y flexible no se corta ni se irrita fácilmente. Nuestro aceite pre-shave lo encontrarás en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Yo soy Don Edgar y esto fue el consejo de la semana. Bye.